Los turistas que viajan a Washington para ver desde allí el comienzo de la primavera fueron hoy objeto de requisas y obstrucciones. Un hombre se suicidó en las escaleras del Congreso y activó la alerta antiterrorista. El Capitolio de los Estados Unidos, sede del poder legislativo de ese país, fue cerrado hoy luego de un tiroteo en el ala occidental del edificio. Según medios locales, un hombre se habría suicidado en las escalinatas de la edificación. Por este motivo y por protocolos de seguridad, las oficinas del Capitolio y el centro, que recibe a visitantes y turistas, se encuentran cerrados. También está coordonada la zona aledaña a la sede del legislativo. Según la misma información de medios locales, el FBI habría desestimado que el evento tuviera relación con un acto terrorista. Sin embargo, la policía del Capitolio investiga si un paquete sospechoso, aparentemente abandonado por el presunto suicida, contiene material explosivo. La alerta provocada por el incidente hizo que se cerraran los demás edificios contiguos al Capitolio. Este evento sucede en medio de la temporada en que la capital de los Estados Unidos recibe el mayor número de visitantes, con motivo de la floración de los árboles de cereza, que marcan el inicio de la primavera.